Bien, nuestro segundo proyecto demuestra que va a veces para innovar y para emprendernos es necesario reinventar la rueda. Y Oriol nos presenta ahora un proyecto basado en un modelo exitoso alemán, Regionalberg. Oriol, si nos presenta, y corregió. Muy buenas. Hoy para nosotros es un día muy especial, porque... ...empieza la revolución del microcapital aplicado a la alimentación ecológica. Tenemos grandes retos, en concreto tenemos soluciones para cinco de los retos de los objetivos del milenio fijados por Naciones Unidas. Tenemos soluciones para 11 de los 22 programas de actuación del Plan de Fomento de Agricultura Ecológica de la Generalitat. De forma que vamos a actuar de forma local y de forma global. Entraremos en más detalles con todo el equipo. Nos hemos centrado en este principal problema. Sabéis que de lo que cobra el productor o lo que paga todos ustedes cuando van a comprar productos ecológicos, incluso no ecológicos, llega al 400% de diferencia. Y el mercado evolucionan en una tendencia de que ahora 10 empresas controlan el 70% de la producción mundial. Y conocéis quizá ya la historia de unos agricultores en Lérida, donde unos empresarios de Dubai les dicen, oye, que te compro el 10% de la producción y casi que pago por avanzado. Y luego el 20, el año siguiente, el 30, y van pasando los años muy rápidamente y hasta un 80% de la producción comprada. El siguiente año dicen, pero este año no los vamos a comprar nada. Entonces, se les pone a la cara a los agricultores y dicen, bueno, a no ser que nos vendáis la empresa. Por este precio que hemos calculado. Entonces, esta es la tendencia que queremos revertir. ¿Cómo? Pues con un modelo, de forma muy simple, tenemos el poder de todos ustedes, que yo diría que todos coméis cada día, varias veces, es una costumbre que no hay que perder. Todos, la mayoría, habéis ya probado los productos ecológicos, seguramente habéis probado que normalmente son mejores, mayor nutrición, mayor calidad, mayor calidad ambiental, social y económica. Todo este esfuerzo podemos invertirlo en equerregión, en forma de capital, y mediante capital invertimos comprando participaciones de empresas de toda la cadena de valor de la alimentación ecológica. Productores, elaboradores, comercializadores, de forma que todas estas empresas, el beneficio que generan económico, pero también ambiental y social, revierte directamente en la sociedad. Es un modelo de síntesis del capitalismo y el cooperativismo y el comunismo, de forma, antes pocas veces vista, que nuestra actividad principal es buscar microcapital, aportaciones de 500 o 50.000 euros, acelerar estas empresas, identificarlas, es la mayor actividad que tenemos, y luego invertir en aportaciones de 25, 300.000 euros. Y esto, además, ya está funcionando y con mucha fuerza. Esto empezó en Freiburg, una región en el doble, en superficie y habitantes de Girona, donde ya se han reunido 3 millones de euros de 600 personas para invertir en 20 empresas de la cadena de valor de la alimentación ecológica, de su región. Y este modelo, tan potente, ya se ha replicado en Hamburgo, reuniendo 600.000 euros, en Colonia, 200.000 euros, aquí, sin prácticamente haber empezado, ya llevamos 50.000 euros. Y, ¿qué fuerza tiene este modelo? Ashoka, que empezó detectando emprendedores sociales hace tiempo, tiene 3.000 identificados en todo el mundo, ha identificado 20 que son especialmente interesantes para influenciar en las economías de Portugal, España, Italia y Grecia. En Cataluña, las instituciones de la Generalitat de Cataluña, el SOC, buscó 198 proyectos internacionales que pudieran incidir en la economía verde y de 3 estaba este proyecto. Cuando los conocimos, empezamos a trabajar y ya hemos sumado todos estos agentes que, mediante el grupo promotor, consejo asesor, está apoyando este modelo. ¿Cuál es el secreto que queremos explicar? Se avecina una ola de inversión similar a la que hubo en las energías renovables hace unos 10 años, incluso en revistas económicas se habla del boom de la agricultura ecológica. Tenemos preacuerdos ya de 150 a 300 hectáreas para hacer la reconversión a agricultura ecológica. Entidades incluso nos ceden gratuitamente estos terrenos, otros los alquilamos, otros son mediante aportaciones de capital. Podemos conseguir el cash flow fácilmente llegando a las 500 hectáreas, pero incluso con 10, es decir, que ya lo tenemos de sobra conseguido, con preacuerdos de compra que ya tenemos de comprar toda la producción antes de enero. Conocemos muy bien cuál es el camino, hemos estado preparándonos, mañana hacemos un programa de televisión de Girona que se mide a 30.000 personas, hemos estado preparando una red social que es Soy Sostenible, que tiene 400.000 usuarios en Facebook, en Dynamics Lab tenemos 5.000 suscriptores, EcoSea, una feria que organizamos, 5.000, 8.000 personas que pasan un fin de semana, hay otras ferias en el sector en las que vamos a participar. Teníamos un objetivo de crear la sociedad con 150.000 euros, es el objetivo que hemos planteado para cerrar el año, ya estamos muy cerca, pero quizás lo ampliaremos porque ya hemos reunido mucha gente interesada y más de los que vamos a conocer hoy, y el objetivo que tenemos es crear EcoRegión Cataluña y en junio tener de medio a un millón de euros para invertir en empresas de agricultura ecológica. Tenemos Consejo Aseor, estamos montando EcoRegión en Madrid también, todos habéis visto Joan Antón y Malé esta mañana, es de los primeros que ha puesto a capital, tenemos un equipo impresionante para poder hacer todas estas tareas y nos falta toda vuestra colaboración. Os invito a invertir ahora en la revolución para la alimentación ecológica. Muchas gracias.